No pasa absolutamente nada en este mundo hasta que decidas aprender a configurar equipos MicroTil y Ubiquiti Air Max. Es una habilidad que se aprende. Todos podemos adquirir esa habilidad y mejorarla va a depender especialmente de ti. Si sabes configurar equipos MicroTil y te vuelves experto en el mundo wireless, te lo aseguro, nunca te preocuparás por tus ingresos, por tu bienestar, por tu bienestar de tu familia. Hoy te tengo una gran noticia y una super oferta que te lo voy a mostrar ahora. Soy Rodrigo Andrango, creador del curso Configurar MicroTil, wireless en 5 días, versión 6 y Ubiquiti Air Max. Creador de varios proyectos como el curso Tunder Cachem, licencia de Tunder Cachem, partner de Configurar Hotspot Radius, sistema para Hotspot. Creador de la comunidad más grande, foro donde compartimos gran cantidad de contenido día a día. Y partner del sistema de gestión para administrar tu propio ICP. Entrenamientos y certificaciones que he participado. Desde el 2009 participo a varios entrenamientos año a año, ya sea de MicroTil, todas las certificaciones de MicroTil. Y además, soy proveedor de servicios de internet en mi ciudad. Años de estar compartiendo, años de participar a varios entrenamientos, años de administrar mi propio ICP. He condensado un entrenamiento especial para ti que he creado y te lo voy a mostrar qué es lo que recibirás. Recibirás en el módulo 1, configurar tu servidor MicroTil. Aprenderás a crear los clientes. Aprenderás a hacer calidad de servicio. Las reglas de Firewall para que puedas defenderte de los grandes ataques en el mundo del internet. Podrás suspender por falta de pago a los morosos. Y podrás realizar calidad de servicio, que es lo más importante. En el módulo 2, aprenderás a configurar equipos Access Point MicroTil y clientes con SXTM. De la misma manera, aprenderás en el mismo módulo a configurar Rocker, Ubiquiti y Armas en todos los modelos y clientes Ubiquiti. En el módulo 3, aprenderás a configurar DHCP Server y DHCP Cliente y Servidor Hotspot. Servidor Hotspot, básicamente, personalmente utilizo bastante para las universidades, colegios, parques, lugares públicos. Donde podrás entregar con plantillas, con 5 plantillas profesionales que está creado para ti. No tendrás que estar reinvirtiendo en un programador HTML para que realice todas las plantillas. Cada una de las plantillas en el mercado puedes encontrar, dependiendo del programador, de unos 150 a 200 dólares. Pero está totalmente 5 plantillas para que simplemente tú copies y pegues y simplemente puedas entregar tu proyecto. En el módulo 4, aprenderás a hacer enlaces punto a punto, ya sea con equipos MicroTil y Ubiquiti. En el equipo MicroTil te enseño cómo hacer un enlace punto a punto con MPLS y BPLS para tener calidad de servicio. Y en el módulo 5 ya tu empresa va creciendo, tenías un solo proveedor de internet, ya sea con fibra o ADSL. Ahora tienes 2, 3 o varios proveedores de internet. Te enseño cómo hacer un balanceo profesional avanzado con PCC, con Fileover. Esto significa que si un proveedor por algún motivo cae, automáticamente se ha respaldado tu servicio con el proveedor que esté habilitado en ese momento. Tengo dos sistemas de accesos que he creado para ti. El sistema de acceso estándar, donde tendrás los 5 módulos que te expliqué, más los 7 bonos que está detallado aquí. De la misma manera tendrás un certificado refrendado por mi empresa, configurar mi código wireless, que te avalará como un experto para tus futuros proyectos que tengas. Y ahora tenemos el acceso VIP. Tienes los 5 módulos y tienes los 14 bonos que te lo explico. Tienes como uno de los bonos configurar VPN avanzado detrás desde un balanceador. Esto significa que tú te conectas hacia un balanceador, desde el balanceador te conectas hacia el servidor, desde el servidor te conectas hacia equipos locales, access point o clientes o servidores que tengas ahí. Te enseño cómo configurar VPN, enlazar dos RB, dos RB punto a punto, remotos con PPP, TP server y PTP cliente, para que puedas tú ingresar hacia tus equipos como si estuvieras en el mismo momento, en la misma red, sin hacer un VPN con tu PC. El primer módulo es un VPN desde tu PC y en este es un VPN pero con dos enlaces de RB. Tengo el otro módulo cómo configurar PPTP sobre EOIP para unir su cursos sales en el mismo segmento de red donde puedes compartir incluso las impresoras, archivos en el mismo momento. Tenemos en el otro módulo también tienes cómo bloquear Facebook, YouTube y Layer 7 y otras páginas con Web Proxy. Y tienes lo más importante, soporte de una hora gratis conmigo, donde después de los cinco días de haber visto cada uno de los módulos podrás escribir a soporte y pedir la hora donde podremos ver, revisar cada una de las configuraciones que aplicaste o todas las dudas del entrenamiento que tienes. Esto te hace que realmente aprendas 100%. Tendrás acceso de la misma manera, accesos al grupo de Facebook privado, tendrás acceso al Skype de miembros VIP, donde solamente están solamente los miembros VIP, acceso para que puedas realizar las preguntas en vivo, capturar cada una de las configuraciones y aprender. De la misma manera tienes el certificado que será avalado por configurar Micotip o Atlas para que puedas presentar en futuros proyectos que tengas. Pero, ¿cómo recibirás el curso? El curso lo recibirás de un acceso a una zona de miembros privadas, donde tendrás tu propio usuario y tu contraseña. Podrás acceder, ver las veces que necesites cada uno de los módulos. Como te lo expliqué, detalladamente hasta 5, tendrás los bonos, tutoriales, soporte. Si decides tomar el acceso VIP, tendrás todos estos módulos que te detallé. Y debajo del video está para que puedas pagar ahora mismo. Si no dispones de tarjeta de crédito, debajo del video también habrá para que puedas hacer por Wuster Union. O tal vez te podemos asignar otras pasarelas de pagos. Bienvenido y nos vemos en el entrenamiento de una hora de soporte.